Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. En este momento quiero destacar una información a propósito de las fuertes críticas que hace alrededor de un mes se venían dando en torno a la candidata a la vicepresidencia. De hecho, nosotros hablamos acá del tema y de la franca violación a la ley de partidos que se da cuando un candidato hace uso de sus funciones para beneficiarse en tiempos de campañas o en tiempos electorales. Habíamos venido nosotros denunciando y diferentes sectores del país, entre ellos vimos también a la señora Milagros Ortibos que denunciaba que doña Margarita debía de tomar licencia. Pues bien, debemos de recordar que el señor Camejo, el ministro de Administración Pública del MAP, defendía a doña Margot con el tema de que eso no era ilegal, que lo podía hacer muy bien. Pero aparentemente no es como dijera Camejo en ese momento en defensa de doña Margarita. Nosotros habíamos dicho acá que un candidato que tiene funciones en el gobierno no puede hacer uso de esas funciones para beneficiarse políticamente en tiempos electorales. Pues vimos vallas en diferentes puntos del país, acá la presentamos y la tenemos ahí, donde ciudadanos denunciaban el uso o alusión de mensajes publicitarios de la candidata a la vicepresidencia de que a la gente que se quedara en su casa, que de la ayuda social nos encargamos nosotros. Esto fue muy denunciado. Mírenlo ahí, es totalmente incorrecto y pues incumplía con este ordenamiento de la ley de partidos, de uno de los acápites. Bueno, pues dicho esto y la presión que se ejerció, que se ejerció en el país en torno a la figura de la candidata, porque tal vez quién tiene más repercusión. Sabemos que esto es casi normal acá y que generalmente los candidatos que tienen funciones públicas pues aprovechan y hacen uso de esas funciones para beneficiarse de la labor que pueden hacer, ya sea mediante ayudas o la función que le competa en el cargo que estén. En el día de ayer, Margarita Cedeño de Fernández, a través de Twitter, hizo el enunciado o rindió la información de que iba así a tomar licencia. Ella hizo como una rueda de prensa porque vi un video. El video no lo he visto, sí vi el tuit donde ella hacía alusión a que iba a dejar o que iba a desistir, o más bien que iba a tomar licencia de unos 15 días me parece. Bueno, hasta que termine el proceso electoral para dedicarse de lleno a hacer su trabajo político o hacer su campaña política con el candidato Gonzalo Castillo. Ahí está la información en el diario. Qué bueno. O sea, ahí es que nosotros vemos y entendemos que lo que estamos haciendo sí es correcto. O sea, denunciar las cosas que no están bien como ciudadanos, como comunicadores, como gente que le preocupa lo que pueda pasar o el accionar de los candidatos o de los funcionarios y que lo hacemos día a día acá. Y que siempre digo, no vamos a desmayar de hacerlo porque algún efecto tiene, de algo sirve. Porque doña Margarita no dejó o no solicitó o no tuvo la iniciativa de esta licencia porque como ella quiso vender el mensaje, no, porque es una persona muy apegada al comportamiento, a la ética y lo demás. O sea, fue la presión que se ejerció de diferentes sectores y el uso o el aprovechamiento de las funciones desde el gabinete, las ayudas sociales y siendo una candidata. Así como doña Margot, hay otros tantos, hay denuncias de la oposición de que hay muchos candidatos que están aprovechando sus funciones desde el gobierno para ponerlas a favor de sus candidaturas políticas. Nosotros entendemos que la Junta Central Electoral ha sido muy ligera. La Junta Central no ha dado seguimiento ni al comportamiento o el manejo, no solo del oficialismo, porque debemos, cuando se habla de fiscalización, de evaluación, de regulación, que es lo que le compete a la Junta Central Electoral, del comportamiento de los candidatos, de los partidos políticos en los procesos electorales, de velar de que ellos cumplan con una serie de condiciones o establecimientos a través de una ley que dice cómo se deben de manejar o comportar cada uno de ellos. Nosotros no hemos visto una manera firme del señor Julio César Castaño ante estos comportamientos incorrectos y legales de los candidatos a los diferentes cargos para este 5 de julio. Mi pregunta es al señor Julio César Castaño, ¿qué está haciendo la Junta Central Electoral para fiscalizar, para velar que tanto los recursos, el comportamiento ético y moral que deben de tener los candidatos a las elecciones para este 5 de julio sea el más correcto? ¿Dónde está la Junta Central Electoral, señores? Entonces, nosotros hemos visto que ciertamente es política y que el momento de pandemia que vive la República Dominicana ha sido aprovechado por diferentes candidatos, unos más que otros, unos con el favor del gobierno, en el caso de la República Dominicana, no porque sea Daniel Medina o el PLD, si fuera otro también lo hiciera, porque eso es lo que se estila en nuestro país, esa es la costumbre. Entonces, para eso se supone que hay órganos que rigen y que son rectores de todos los procesos electorales que se dan en la República Dominicana. Ese papel que debe de tener este órgano, llamado Junta Central Electoral, no lo ha asumido como debiera. Nosotros hemos visto denuncias, tanto del oficialismo como de la oposición, entre unos y otros decir que, ah, que fulano está haciendo esto, que fulano está haciendo aquello. Pero no vemos un accionar que se supone que es el que debe de tener. Señor Julio César Castaño, nosotros estamos a ley de unos, hoy estamos a nueve. Estamos a nueve. Sí, sí, a nueve. Estamos, quedan 21 días de este mes, más los cinco de julio. Vamos a hablar 26, 27 días. Me parece que el mes de 31. O sea, estamos a ley de 26 o 27 días. No hemos visto ese pronunciamiento que se supone. Ya la Junta, de alguna forma, tiene todo orquestado lo que tiene que ver con el proceso electoral. Está todo bajo control en ese sentido. Pero más allá de cómo deben de manejarse los candidatos, se supone que este proceso va a, o sea, estas campañas agresivas, este uso de recursos desde el gobierno y el comportamiento hasta de la misma oposición, a veces con estas campañas no tan adecuadas, para no decir campañas sucias o negativas, que es lo que se da, una guerra, por ejemplo, con el tema de las encuestas, señores. Nosotros duramos 10 o 15 días, que aquí salían tres y cuatro encuestas diario. Y se supone que debe de haber algún tipo de control de qué tan ciertas o verídicas son esos datos ofrecidos por cada una de las encuestas, porque entonces hay un tema de manejo de percepción que busca cambiar lo que la gente piensa en torno a un candidato u otro. La diferencia entre puntos, entre los participantes a las elecciones de este 5 de julio, nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que si se usa, ¿cómo es posible que si se usan los mismos mecanismos científicos para una investigación, para una encuesta, cómo es que la diferencia es tan diferente, es tan abismal? O sea, aquí hay alrededor de 13 encuestas, me parece que están avaladas por la Junta Central Electoral. ¿Encuestadoras? Encuestadoras. ¿Qué fue lo que dije? Encuestas. Encuestadoras. Alrededor de 13 encuestadoras que están avaladas por la Junta Central Electoral, que deben de cumplir con los mecanismos necesarios para que éstas sean avaladas por el órgano. Ahora bien, cumplen éstas a la hora de hacer la selección, evaluación y todo el proceso de muestreo, de la selección de la muestra, de esos datos demográficos, sociológicos que se necesitan. ¿Qué tan verídicas son esas informaciones que se les lleva al público o al pueblo en medios de las campañas electorales? Pues, señores, amigos televidentes, nosotros no hemos visto, no hemos visto un solo pronunciamiento de la Junta Central Electoral en torno al comportamiento de los diferentes candidatos o de los partidos políticos para este 5 de julio. O sea, nosotros necesitamos un órgano rector competente en lo que tiene que ver con la fiscalización y el comportamiento de cada uno de los candidatos. Estamos hablando de cientos de millones de pesos que, a través de la Junta Central Electoral, se les otorga a los partidos políticos. Y los ciudadanos tienen el derecho, tienen el derecho a saber cómo se invierte, qué se hace con cada uno de ellos. Y esa norma que rigen los comportamientos de los ciudadanos, en este caso de los candidatos, debe de alguna forma tener algún nivel de evaluación del comportamiento de ellos. Nosotros debemos de ir cambiando la manera de hacer política. Y los ciudadanos, las nuevas generaciones, que entendemos que las cosas deben de ser diferentes, necesitamos respuesta. Nosotros necesitamos respuesta de una Junta Central Electoral que le diga a un candidato que no use las necesidades de un pueblo para venderse. Como el santo... Perdón tuyo, Carolina. Vamos a escuchar una llamada. Tenemos una llamadita. Vamos a ver. Adelante. Buenos días. Buen día, buen día. A los tres. Buen día. ¿Quién nos habla? Rafael Brito. Rafael. Brito. Brito. Adelante, le escuchamos. Mire, ese candidato del CDD, el manga corta, ese postrico ese, el hombre no va para parte, el hombre no se equivocan muchísimo. Y hablando, una gente del campo, la gente no se escucha mejor que él. Con todos los habitantes, el hombre. Es un bruto, para mí la verdad, el pastor. No, no me estudian a veces, creo yo. Porque el que no habla, como que no habla más, ¿eh? Con el culto. Yo soy legal y cuyo mojete. Que son los que se pusimos de la gente. Muchísimas gracias. Cierro diciendo que nosotros necesitamos tener o ir avanzando en la forma de hacer política en la República Dominicana. No podemos aprovechar las necesidades de la gente para vender la imagen de que yo soy el santo dador, de que yo soy el santo empático, de que yo soy el santo que quiere ayudar. Cuando nunca te habíamos visto, cuando nunca te habíamos visto, cuando nunca te habíamos visto en diferentes necesidades del pueblo. Y que de la nada sale ese espíritu de ayudar a los demás. Qué bien, eso siempre será celebrado. Ahora bien, hacerlo diciéndole a la gente, mira, yo te ayudo. Yo soy solidario contigo, yo te ayudo. Tomas estas 20 libras de arroz, pero vota uno. Así no, por Dios. No podemos jugar con la dignidad de los seres humanos. Y muchos menos por quienes la necesitan. Y lo terrible de esto, amado Cierro, diciendo es, es que la gente lo canaliza, estas acciones, canaliza estas acciones como que sí, que te está ayudando, que es solidario. Cuando no sabe que detrás de eso no hay otro interés más, que tú votes por ello. Porque te lo dice cuando te da la funda de arroz, cuando te da el pan, cuando te da el salchichón, cuando te da el agua, cuando te da el gas. Vota uno y con la cara del candidato. La miseria se vende bien en pueblos ignorantes. Terrible. Y entonces eso es lo que pasa. A mí en lo particular me duele mucho, amado, porque veo gente, vemos ciudadanos que dicen, eso me marcó. Nosotros hacíamos un sondeo en la noche y una dama nos llamó y nos dijo, yo voy a votar por Gonzalo porque ese es el que da. O sea, cuando la gente piense así, seguiremos como estamos, necesitando que nos lleven la funda de arroz. Bueno, así mismo es. Gracias. Bueno, mis amigos, vamos a ver, hay un...